Esta evidencia es aportada en unos casos por el gobierno local y en otros por la institución rectora responsable del indicador. Durante el periodo 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, la Oficina de Acceso y Seguimiento a la Entrega de Evidencias al CISMAM Municipal mantienen a San Francisco de Macorí por encima del 83.20% empatado con varios de los que dentro de los 15 ayuntamientos de 158 mantienen la pelea de la transparencia. Pero además estamos rankeados en número 1, como le manifesté, en acceso a la información, en compras y contrataciones, en recursos humanos porque cada vez que necesitamos un empleado, un técnico, también lo llevamos al portal transaccional. El SAS es un sistema de información integrado y flexible de apoyo a la gestión humana de nuestro ayuntamiento proporcionando múltiples beneficios como son información sobre la calidad y cantidad de los servidores públicos, gerenciamiento moderno y ágil de los recursos humanos, administración y control de la nómina salarial, auditoría financiera y normativa de la gestión de los recursos humanos y es una poderosa herramienta de planificación para el Departamento de Gestión Humana de este Ayuntamiento de San Francisco de Macorí. Uno de los objetivos del SAS es la actualización constante de la data de todos los colaboradores de este cabildo, la cual es validada por el Ministerio de Administración Pública, MAC. Algo que ustedes tienen que saber es que fuimos seleccionados por este sistema dentro de los cinco ayuntamientos nacionales para la prueba en la fase final de implementación de dicho sistema ya que hemos nombrado cada empleado en este cabildo tomando en cuenta su capacidad para desempeñar la función para la cual fue seleccionado sin tomar en cuenta militancia política ya que en estos tiempos donde existe la ley de carrera administrativa los empleados se nombran por el perfil que exige cada departamento. para esto y por esa razón este ayuntamiento se considera como modelo de gestión para que los demás cabildos del país tomen de ejemplo este nuevo sistema donde desde un obrero hasta un alto empleado que necesita el Ayuntamiento de San Francisco lo subimos al portal afín de que el ciudadano que tenga la capacidad y perfil que buscamos pueda aplicar de manera virtual o física para el puesto. Ha sido valorado este criterio por todas las instituciones de control y de vigilancia regulatoria de este país como el más estricto en captar su capital humano. En la línea de la transparencia, el Departamento de Compras y Contrataciones a partir del año 2017 hasta el día de hoy ha procedido a realizar todas las compras en los diversos procesos las licitaciones, sorteo de obras, de comparación de precios de compra menores, compra por debajo de los umbrales acorde con la ley 340.06 de compras y contrataciones y como muestra de esto vamos a presentar algunos ejemplos. En este año hicimos dos procesos de compra para obtener motocarretas el primero se hizo el 14 de agosto a la empresa Minantin por valor de 426.000 donde se obtuvieron cuatro motocarretas para la limpieza de la ciudad y dos motores para la policía municipal y el más reciente en fecha 14 de junio donde se compraron cuatro motocarretas más y un motor para policía municipal adjudicado a la empresa Teruel por valor de 500.360 pesos el cual se hizo a través del portal transaccional de contrataciones públicas del Estado Dominicano de igual manera hicimos un proceso para la compra de pinturas termoplásticas para la señalización de diferentes vías de San Francisco de Macorís en lo que corresponde a las motocarretas en esta oportunidad tendremos esta pequeña flotilla con unas herramientas y una tecnología que tienen 4x4 para poder subir a la parte alta de la ciudad donde hay muchos callejones y entonces los camiones no pueden subir y esta motocarretas con 4x4 con más fuerza podrán entrar y podremos seguir facilitando que el dengue en la República Dominicana en nuestro municipio sea el más bajo en este momento una compra que debemos resaltar que la hacemos a través del portal transaccional que solo en el país, en este ayuntamiento la hacemos, es la compra, mucha atención por valor de mil pesos, de los mil pesos y 600 pesos le explico la ley 340-06 de compras y contrataciones le señala que se puede realizar una compra por debajo de los umbrales de 137 mil 407 pesos o sea, que la ley dice que ningún tipo de proceso yo puedo gastar este valor yo puedo, en cualquier proceso puedo gastar este valor de manera directa la ley me da mi potestad para que podamos comprar de 137 mil 407 pesos de manera directa yo puedo llamar a cualquier comercio me dice la ley nosotros hemos entendido que es una facilidad que invita que invita a la corrupción y porque hemos entendido que esa facilidad que nos da la ley de que podemos comprar de manera directa por debajo de los umbrales 137 mil 407 pesos si lo hacemos más de 10 veces al año o más de 20 veces al año estamos entonces en el año invirtiendo casi 3 millones de manera improvisada y eso tiende a verse de manera corrupta porque no cumple entiendo yo con los procesos fue una brecha que le dejó la ley quizás al Estado Dominicano para que pudiera comprar de esa manera sin embargo este ayuntamiento rompió esos esquemas y mil pesos dos mil pesos y seiscientos pesos lo incluye en el proceso para poder elegir el que mejor y más calidad nos dé y mejor oferta nos imponga esto ha sido muy bien visto por las Naciones Unidas por los Estados Unidos por el PNUD y precisamente estaremos siendo invitados a Washington a propósito de que en Latinoamérica están metiendo muchos presidentes presos hay mucha corrupción y nosotros vamos a darle una experiencia de cómo hacemos los procesos en este año hemos hecho ciento cinco compras por debajo de los umbrales que incluye café escoba el maíz de las palomas detergente adquisición de piezas para los motores entre otros de la manera que le hemos expresado de manera pues quiero informarles a ustedes que este ayuntamiento junto al consejo de regidores y el alcalde pensamos que es la única manera de poder transparentar los pocos recursos que recibimos y que tenemos un comité que evalúa y certifica todos los procesos para compra y luego se abren los sobres para verificar quién ha dado mejor precio como ofertante queremos recordarle que este es el ayuntamiento que a través de su departamento de compra licita todas las obras reuniendo a todos los ingenieros y contratistas avalado por el CODIA de San Francisco de Macorís con la presencia en cada sorteo en cada licitación de su presidente a nivel local y a nivel nacional esta modalidad ha dinamizado también nuestra economía y ha permitido que ingenieros jóvenes salidos de nuestras dos universidades hoy salgan gananciosos de obra que el pueblo la está disfrutando año por año en nuestra gestión el departamento de tránsito de San Francisco de Macorís como todos sabemos es el mejor equipado en cuanto a tecnología se refiere y el único que tiene un taller con técnicos capacitados para reparar semáforos y señalizar nuestras calles es gracias a esta inversión que ustedes observan una ciudad bella y una ciudad organizada a final del año pasado y comenzando este señalizamos la salida en agua desde el inicio de la OAS recinto San Francisco hasta la Sirena este tramo junto a la verga perimetral los ojitos de bueyes la señalización sobre el asfalto y la señalización reflectiva vertical colocada en el muro de ladrillo donde se encuentran las jardineras han evitado accidentes que con frecuencia se producían en esa área y le ha dado seguridad a quien transita por ella lo que ha motivado que se haya convertido en una área muy atractiva para el comercio quien ha iniciado inversiones de importancia que la colocan como una zona en desarrollo de manera vertiginosa este año hemos seguido con el plan de señalización y le ha tocado a la calle Salcedo que está en fase de terminación calle Castillo hasta la restauración y corresponde ahora un tramo de la avenida Libertad y la salida a Santo Domingo que ya tiene la raya amarilla colocada los estoperoles para evitar que hagan el cerito lo colocamos estos estoperoles para que no hagan el cerito desde el palacio del cine hasta después de Pizza Hut ya que los accidentes a causa del manejo temerario debemos seguir evitándolo de igual manera estamos dividiendo en cuatro carriles la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández para la seguridad de los ciudadanos también nos hemos abocado a colocar reductores de velocidad que sustituyen los policías a costado como por ejemplo podemos citar los de la calle Alfredo Piña en la Piña 2 y que conecta a los demás residenciales también la calle en la Santa Ana con Castillo y otros reductores que vamos a estar colocando en la salida a Santo Domingo durante este año de ejecución presupuestaria dentro del periodo del primero de julio del 2018 al 30 de julio del 2019 hemos seguido trabajando en la construcción de obras en diversos sectores de San Francisco de Macorís entre ellos tenemos una cancha y una grada de 10 metros lineales en el sector La Javiela iluminación de la cancha en el sector en Vista Linda y su encementado en Vista al Valle terminación del play Ramón Apergomo el cual consta de iluminación reparación de su casa club el techo y todo lo que afectaba club estamos en la fase de terminación de la construcción de un parque de recreación y área infantil en los maestros que en un mes si Dios permite estaremos inaugurando en la tercera etapa de los maestros remozamiento del parque de recreación en la Villa Olímpica en esta segunda fase que le estamos haciendo una glorieta para que puedan hacer sus actividades y ahora pues efectivamente esa glorieta para reuniones y la diversidad recreativa de su comunidad construcción de una grada de 10 metros lineales 27.74 de malla ciclónica en veja perimetral y construcción de dos medio baños y remodelación de la cancha y grada existente en la comunidad de Vijao construcción de una grada y terminación de la cancha en la urbanización El Tejar construcción parque de recreación y área infantil en la urbanización Caperuza 2 en la entrada de la Caperuza 2 por la estación de combustible Javier estamos remozando la isleta y parquecito de recreación reconstrucción de cancha de basquetbol en su capa asfáltica en el club Juan Pablo Duarte y reparación de la mini basquet de este mismo club el cual los niños ahora tendrán su cancha infantil también en el club Juan Pablo Duarte y un honor a ese hombre de gloria y del deporte Félix Tavera estas dos obras del club Juan Pablo Duarte tanto tantos años pedidas 20 años sin ponerle la mano ninguna autoridad como podrán ver es una revolución de obras de parques y canchas la cual garantiza la mente sana el cuerpo sano también permite que los jóvenes estén en cosas negativas y precisamente para seguir apoyando la juventud reparamos el play de la urbanización Balbí reparación y construcción de dos baños en el play Gregorio Luperón primera etapa de Vista del Valle estamos también en proceso de construcción de una cancha mixta en el sector los jardines tercera etapa entre la tercera y la segunda quiero especificar que ningún gobierno municipal ni del estado dominicano había llegado a esta comunidad de los jardines primera segunda y tercera etapa a estos sectores los jardines segunda y tercera etapa que estaban olvidados hemos construido aceras y contenes calles afirmadas y ahora esta cancha mixta en la segunda y tercera etapa por lo que este sector a partir de ahora se desarrolla y su juventud tiene espacio para el sano entretenimiento todo esto bajo la unidad y la agenda común de la alcaldía y nuestro órgano el consejo de regidores muchas gracias así también hemos atendido la necesidad del sector los rielitos abajo con el inicio de la construcción de una cancha mixta y una grada donde también nadie había llegado en la organización caperusa caperusa 2 había una área verde la cual era la embajada de los haitianos pues no dejaban convivir a sus moradores esta gestión en este año desarrabalizó el área y construyó una cancha mixta con su grada conjuntamente con un parque y con una área infantil lo que de inmediato impactó en toda la zona ahora se levantan grandes estructuras en toda esa área construcción en proceso de un centro comunal en el ensanche duarte reparación del club del sector hermanas mirabal san francisco de macorís no tenía un lugar para hacer reuniones o cualquier evento de alta envergadura hoy contamos con este salón de acto donde están todos y todas aunque conserva su diseño de 1946 quisimos colocarle toda la confortabilidad comodidad y tecnología necesaria es por esto que hoy es un espacio colocado en el municipio como el mejor y el más completo para celebrar eventos todas las instituciones todas las instituciones están solicitando los servicios de este solemne salón que es del pueblo y nosotros debemos de cuidarlo para que la población lo siga disfrutando recientemente se celebró aquí la puesta en circulación del libro de jurisprudencia laboral del tribunal laboral de san francisco de macorís con la presencia del expresidente de la república rafael alburquerque jueces de san francisco y jueces de la suprema corte de justicia del país así como del torneo de baloncesto superior con refuerzo actividades también religiosas entre otras queremos informarles en este mismo sentido que en este año le estamos agregando el remozamiento de los baños y construcción de un camerino a este importante salón de acto que ya fue ganado por un contratista y que está trabajando para seguir pues enriqueciendo y dando más confortabilidad a este salón de acto otras obras que en este año hemos terminado y otras que están en proceso podemos señalar la construcción de tres badenes en la calle Manuel Váez esquina Baltazar en la organización Piña en la organización Los Maestros en la calle Pedro Mil con calle principal en la calle Pedro Mir también en la avenida Eduardo Conjar preparación de la capilla perpetuo socorro de la comunidad de la Malena construcción de tres badenes en la comunidad de la Yagüiza terminación de dos baños y reconstrucción del club en la comunidad de Los Arroyos reconstrucción centro comunal en Loma de La Joya construcción de trescientos metros lineales de aceras trescientos metros lineales de contenes y un muro de gavión en la comunidad del aguacate construcción de cuatrocientos metros lineales de aceras y cuatrocientos metros lineales de contenes en el sector Salvador Ten y Ten tercera etapa construcción de trescientos metros lineales de aceras trescientos metros lineales de contenes en el sector San Miguel construcción de ochenta y cinco punto catorce metros lineales de aceras 108 también de metro lineal en contenes y 243 metros cuadrados en hormigón armado en la comunidad de Guasumacote, en la organización Toribio Piantini, pues en la Toribio Piantini estamos construyendo la mayoría de las isletas con sus contenes desde su fundación, ningún gobierno central y municipal había puesto sus ojos en una organización de clase media y en esta gestión estamos haciendo esfuerzo por devolverle su hermosura, la cual tenía en su etapa de origen. Además, reconstrucción de Badenes en la Cristino Cero, esquina de Ingeniero Guzmán Abreu y también en esquina Duarte, en Pueblo Nuevo y Duarte con Del Orde. San Francisco de Macorís ha estado necesitando el cambio de todos los Badenes existentes, ya que unos sirven, unos no sirven en su totalidad y otros, su modelo ondulado, provocan accidentes. También es por esto que nuestra gestión junto a los honorables regidores hemos iniciado la construcción de una serie de Badenes que facilitan el acceso de los vehículos y de las aguas pluviales. Ejemplo de esto podemos citar construcción de un Badén en la calle Juan María Lora, Fernández Quina Estrella en la urbanización Silencio y reconstrucción en la calle Doctor Amadeu Esturla de la urbanización Andújar. Reconstrucción de dos Badenes en la calle José Reyes, esquina de calle San Francisco y también José Reyes, esquina de San Francisco también. De construcción de 500 metros lineales de aceras y 500 metros lineales de conteles en el sector Jesús de Nazareno. Reconstrucción de tres Badenes en el sector San Martín, en la calle 11, esquina de Tuberjet. En la calle C también con Tuberjet, respaldo Emilio Prudón, también hicimos Badenes. Reconstrucción de dos Badenes en la calle José Reyes, esquina de San Francisco también. En la primera etapa de Ugamba, en Pueblo Nuevo, reconstrucción de un Badén en la calle, en la avenida Libertad, calle C con avenida Libertad. En el sector Libertad del Calla, hemos también construido Badenes, igual la construcción de Badenes en la calle La Cruz, esquina de Mella, calle San Francisco también. Con calle L de la urbanización San Francisco, entre otros, que están en proceso de subterminación. Queremos pedirle a la población que cuando estemos construyendo los Badenes en su comunidad, no quiten los escombros que les cubren y protegen. Ya que los Badenes, al estar mojados y los cruzan, recién hechos, los destruyen. Y eso es un dinero del pueblo que hay que proteger y pueden también pensar que se ha construido de manera, pues, de técnica negativa. Se puede pensar que hemos hecho que los contratistas, los que ganan, están haciendo Badenes mal construidos. Y es por esta situación, por lo que estamos pidiéndoles, por favor, que defiendan sus Badenes, que no siempre se pueden invertir los recursos. El Departamento de Obras Públicas de este Ayuntamiento, dirigido por la ingeniera Estefania Negrí, ha sido uno de los departamentos que sin descanso se ha mantenido trabajando en la construcción de obras en nuestro municipio. Ya han escuchado ustedes las obras tan significativas que a través de este departamento se ejecutan. También ha realizado muros de gaviones que han evitado el derrumbe de casas humildes que estaban en riesgo de deslizarse por aguas caídas. Entre estas podemos señalar la construcción de un muro de gaviones en el sector San Vicente de Paúl, en el río Jaya, por el hospital San Vicente de Paúl, el cual la familia tenía que abandonar en el momento de inundaciones. Construcción de muros de gaviones en el río Jaya, detrás de la cancha del Club Santa Ana. Construcción de muros de gaviones en el sector Ciro Lillo y estamos en proceso de construcción de un muro de gaviones frente al Parque Abreu, el cual las aguas de María casi se llevó una casa y gracias a una cisterna no lo hizo. Por lo que este ayuntamiento ya inició esta construcción de este muro de gavión, evitando que con esta obra desaparezca esta casa y otras viviendas, pero además podría desaparecer también parte del parque que lo hemos remozado. De esta manera es que estamos trabajando, desarrollando las comunidades humildes y nuestro casco urbano. No podemos dejar de señalar la construcción de los encajonamientos cerrados y abiertos en diferentes comunidades humildes, como por ejemplo, sectores de Las Colinas, Mirabel, Santa Luisa, La Altagracia y la construcción de aceras y contenedes en el sector Jesús de Nazareno, Gregorio Luperón, Primera Etapa, Vista Nueva, Villa Hortensia, Los Rieles, Las Colinas, Urbanización Primaveral, Mamatingó de Vistalvalle, Villa Verde, Sector Espínola, Villa Hortensia, Atillo, Ruazuma Centro, la Escuela Manuel María Castillo, que hoy inaugura esa calzada que daba pena y los estudiantes se caían y afeaban todo el entorno. Se le hicieron encementado además al sector Gregorio Luperón, Segunda Etapa, Sector Ventura Grullón, se hicieron otros e incendentados en diferentes barrios de la ciudad. Otro remozamiento importante que viene haciéndose, o que se viene haciendo en esta alcaldía, es la del matadero, el cual lo hemos sometido a cambios estructurales exigidos por el Ministerio de Salud Pública para el despacho y el sacrificio de los animales. También hemos continuado el levantamiento de tapas de registro, preparación de invernales, colocación de rejillas y colocación de tapas de registro en fibras de vidrio. Drenaje pluvial, UAS, Recinto San Francisco y Urbanización Campos Fernández, entre otros. La UAS, Recinto San Francisco, desde hace muchos años, sus autoridades clamaban porque el gobierno le construyera su drenaje pluvial, ya que al llover este recinto era una inundación total. Este ayuntamiento, sensibilizado por los estudiantes, por los maestros que veíamos con impotencia como con zapatos en manos tenían que retirarse de sus aulas, ya que se convertía en un río. En ese tenor nos propusimos construir junto a la sala capitular el drenaje pluvial que hoy le ha resuelto a la UAS, Recinto San Francisco, lo que por años era exigido. Así ocurrió en la urbanización Campos Fernández, donde la gente se mudaba y abandonaba sus casas porque no solo se inundaban sus calles, sino que penetraban a sus viviendas. Hoy es una realidad la urbanización Campos Fernández. Han estado devolviendo el remozamiento a sus casas. También salvamos miles de metros en todo su alrededor que podrán hoy ser urbanizados. Asimismo, le construimos su encajonamiento cerrado para el drenaje pluvial en su entrada principal a la residencial Caonabo 2, entrando por la avenida Caonabo. Este residencial recibía aguas pluviales de diferentes lugares que impedían el acceso a sus calles de manera normal. Otra comunidad es el sector Villarreal, que padecía de inundación causado por la lluvia y por la crecida del río Jaya. Podemos decir que hasta una llorita se podía entrar a esta comunidad, ya que el río se desbordaba de manera constante. Las suelgas eran reiterativas para que le instalaran el alcantarillado. Así que se introdujeron 61.60 metros lineales y luego se les arreglaron sus calles colocándole un material de óptima calidad. También está en proceso de construcción en el sector Hermanas Mirabal, 50 metros lineales de encajonamiento de la Cañada del Diablo. El mismo viene a eliminar contaminaciones que producen enfermedades y también a embellecer el área. Los sectores humildes, como podrán ver, esta administración los ha importantizado dentro de las posibilidades. Es por esto que construimos 166 metros lineales de canaleta en el sector Manhattan de Vistel Valle. Además de un pozo tubular en el barrio Azul y otro en los bejujos que vinieron a resolver el problema del agua que tanto afectaba a estas comunidades. Así como también a la ceniza del sector Santa Ana, que el año pasado le construimos un pozo tubular para cumplir con esta carencia del preciado líquido. Acabando así con el tocar de cántara vacía a cada momento por la escasez de este preciado líquido. La muerte es lo más seguro que tenemos. Nadie discute que eso sea así. No obstante a esto, la política implementada por las autoridades pasadas referente a los cementerios fue prácticamente nula. Los encontramos totalmente abandonados y hasta encima de los pasillos construcciones de bóvedas. En nuestra gestión comenzamos a hermosear el cementerio La Mercedes de la calle Mella. También rescatamos su valor histórico donde bóvedas de figuras que pertenecen a nuestra historia por su heroicidad las reconstruimos y estamos construyendo 50 nichos más para seguir hermoseando y dando un perfil cada día mejor a este cementerio declarado en nuestra gestión por la sala capitular como cementerio histórico. El cementerio de Atillo prácticamente terminó su vida útil. Es por lo que este ayuntamiento y la sala capitular hemos procedido a terminar de lotificar un anexo de 10 tareas donde estaremos habilitando otro espacio para que puedan ser adquiridos por las personas que no tienen espacios a perpetuidad y que estarán disponibles y que estarán disponibles en los próximos días o semanas. Así mismo estamos construyendo 80 nichos en Atabalero los cuales vienen a beneficiar con este servicio a esta importante comunidad y al cementerio de esa comunidad. Quiero seguir destacando las obras que en este año hemos iniciado y entregado el 20% a sus contratistas que se han adjudicado. Una de estas obras que la sociedad ha recibido con agrado es la parte remozada de la Avenida Libertad. El cambio en diseño que le estamos dando a esta importante vía en el que podrán caminar libremente los ciudadanos y ejercitarse el que así lo quiera. Además le da una connotación de ciudad moderna a toda esta parte norte de San Francisco de Macorís. Las palmas, cola de zorro, los robles amarillos y la grama le darán el toque verde y ecológico que permitirán un total embellecimiento natural. Vista al Valle es una comunidad de gente de trabajo, de metas. Es por esto que hemos trabajado en estos tres presupuestos de nuestra gestión pensando siempre en sus sectores. Pero algo, quiero decirle, pero algo más había que hacer, era cambiar la entrada. Ese aspecto con un tanque arropado por el óxido, una gran cisterna acumulando mosquitos, una rancheta de abrigo a la delincuencia y un espacio con todo tipo de desechos, con un brote gigante de epidemias. Ese aspecto no podría estar en la entrada de ese sector. Es por lo que decidimos, junto a la sala capitular, hacer un parque con una área infantil como la que Vista el Valle y todos sus sectores se merecen. De manera que en las próximas semanas estaremos inaugurando este hermoso parque. A propósito, aprovecho para dar las gracias al señor Felucho Jiménez, presidente de la refinería dominicana de petróleo, que nos hizo la donación de los juegos de este importante parque. Otro parque que completa el ciclo de recreación y sentido ecológico de esta gestión es el nuevo parque que ya iniciamos, Juan de Dios Ventura Simón, conocido como el Arco Iris. Este parque, como hemos expresado, completará toda una visión comprometida con la recreación y el sentido natural y ecológico que al usted recorrer la ciudad va observando en todo el proyecto. No vamos a adelantar los elementos que en el diseño llevará este parque. Lo que sigue avanzamos, que antes de terminar el año, probablemente dentro de las festividades navideñas, este parque será parte de la atracción de nuestra ciudad. No solo la ciudad hemos querido importantizar, también la comunidad de la joya ha recibido por primera vez la bendición de una gestión municipal con la construcción de un área infantil tipo parque, lo que se convierte en un espacio recreativo para todas esas comunidades que componen la joya y además otras 20 comunidades. Además del área infantil, es un área de parque donde se hermoció también su club cultural. Otra comunidad que ha recibido de esta gestión varias inversiones que han venido a desarrollar esta zona es el sector Ercilia Pepín y que ahora, en este año, le hemos dejado inaugurado en la denominada Cinco Esquinas, una área infantil que la están disfrutando y que permite la recreación de este sector y también va a recrear el sector Gruyón y la urbanización Abreu. En esta gestión, los barrios de San Francisco de Macorís, en una gran proporción, se le han construido o reparado sus calles colocándole un material que garantiza años sin deteriorarse. Los barrios que hemos adecentado y desarrollado son Toribio Camilo, que tenía años pidiendo el arreglo de sus calles, los jardines segunda y tercera etapa, donde nunca el Estado se había asomado, las personas no podían comprar ni un motor. Su realidad hoy es distinta. Un señor nos manifestó que iba a vender su solar en 50 mil pesos y desde que pusimos las calles, como se ve, dijo que no lo daban ni por medio millón. De la misma manera, mencionamos el sector Los Toros, que una señora nos manifestó que para salir de su casa tenía que colocarse funda en sus pies y al salir se ponía sus zapatos. Incluso, pues esta comunidad que ya se ve desarrollada ha impactado significativamente su pluvialía. De igual manera, pues tenemos a Villa Hortensia, otros sectores que su acceso era prácticamente imposible, que son el sector Gregorio Luperón, en las calles San Rafael y Unidad y Amor. Igualmente, Salvador Tenitei, segunda etapa, en la calle El Sol. En el sector Vicao, pues usaban sacos para brincar y poder llegar a sus viviendas. Villa Real, detrás del hospital, la entrada de Minguita, que era imposible pasar. Las Colinas, Villa Palma, Los Evangelitos Abajo y Villa Linda, del mismo sector. Madeja, el Callejón de la Bestia, entre otros que han sido, pues, reparados. San Francisco de Macorís tiene un logro que el país reconoce. Ese logro nos llena de satisfacción porque ha sido para esta gestión una meta que cada día equipo de hombres y mujeres luchan por lograrla. Es una meta muy delicada porque usted limpia ahora y la inconsciencia en una hora le coloca la basura. Lo que usted, nosotros, tenemos que volverla a recoger. La basura hoy se le llaman residuos porque los países avanzados son aprovechados. Aquí era un dolor de cabeza. Sin embargo, con el esfuerzo colectivo de brigadas que inician a las seis de la mañana, regresan otra vez en la tarde y una brigada nocturna que desde las seis de la tarde comienzan a trabajar con ahínco cada calle en nuestro casco urbano, cada contento de nuestra parte céntrica para lograr que cada día al amanecer usted al salir de su hogar sienta que haya autoridades responsables de mantener la ciudad más limpia y que así en el país y en el sistema de monitoreo de administración pública lo certifican. Quiero por esto saludar a esos hombres y mujeres que como obreros, supervisores, capataz, soferes, promotores de puntos limpios hacen esfuerzos para lograrlo. Nos hemos insertado en el modelo de Dominicana Limpia por ver el resultado de los puntos limpios que han estado adquiriendo a partir, estaremos adquiriendo o ya poniendo a disposición pues motocarreta que como dije adquirimos recientemente para que estén exclusivamente en la Avenida Libertad, en la Castillo Arriba, en la Duarte Arriba, en el Aguacate, en la carretera Jaya-San Francisco, en el Callejón Castillo para seguir logrando optimizar la recogida de residuos por lugares estrechos que conocemos como callejones que por no poder entrar los camiones compactadores colocan en estas calles principales sus residuos. De manera que queremos aprovechar para que a partir de ahora no nos saquen los desperdicios a estas calles porque junto a la frotilla de camiones y motocarreta seguiremos logrando mejor salud y mejor limpieza en sus sectores. Seguir, según las estadísticas de salud pública, el país está lleno de dengue y de diferentes virus y San Francisco de Macorís es la que tiene el menor índice en estos padecimientos. Todo esto se debe a que cuando la casa está limpia los virus y las enfermedades escasean. No ha sido fácil para nosotros lograr donde estamos. Las carencias, las necesidades, las herramientas de trabajo han sido los obstáculos que hemos superado. Por ejemplo, este cabildo no ha podido comprar un camión cielo abierto para recoger los escombros. Repito, este cabildo no ha podido recoger, no ha podido obtener un camión cielo abierto para recoger los escombros que ciudadanos inconscientes ponen en su frente o en una esquina o solar bandido. Sin embargo, aunque tenemos esas limitaciones, la creatividad, la voluntad, el deseo de hacer las cosas posibles nos ha posibilitado que nuestro taller de transportación haya ensamblado un camión a través del reciclaje con un motor de los años 70, un pedazo de otro camión de los años 80, otro pedazo de camión de los años 90 y otro pedazo de otro camión del año 2000. Así hemos construido un camión reciclado con piezas de nuestro matadero vehicular. Este camión, ustedes, como ven, tiene una transmisión sencilla que prende por el Cefi. Les podemos asegurar que nos han amortiguado la precariedad que padecemos logrando así eliminar escombros que afectan a nuestra ciudad. Hay que destacar que Móvil Soluciones es la encargada de dar solución a todos los residenciales, sectores barriales y partes céntricas de San Francisco de Macorís, haciendo un loado de trabajo que luego, determinado el de ellos, entran los motocarretas y otros auxiliares para lograr que se mantengan los puntos limpios por la inconsciencia ciudadana de que la ciudad amanece limpia, hay que volver a la noche a recoger por la compañía los residuos, pero cuando abren el comercio o abren su casa, ponen en la mañana una funda y tenemos nosotros con esos puntos limpios ir a recobrar la limpieza de nuestra ciudad. La educación, la salud, la cultura, el deporte, son renglones que van de la mano, que tienen un fin y ese fin es dotar al ser humano de una buena educación, de una buena salud, que afiance su cultura en una vida sana, que se traduzca en beneficio para la sociedad. Es por esto que para fortalecer estos renglones, hemos mencionado en el día de hoy aspectos puntuales de esta administración para tener un resultado de calidad en la juventud. Cuando expresamos aquí que en deporte hemos construido una diversidad de canchas mixtas en diferentes sectores, cuando mencionamos que el reinado para elegir la reina Santa Ana se hace reclutando el mejor índice escolar de las jóvenes que estudian en las diferentes escuelas, y cuando mencionamos en un acuerdo con el Ministerio de Educación, cuando expresamos que en cultura hemos contratado escultores y pintores, con el César Penao, Juan A. Con Rafa Riva y Rafael Rodríguez, que nos han hecho lugares en diferentes lugares de San Francisco de Macorís, de nuestras figuras históricas y artísticas. Igual como Luis Bertón, nuestro pintor franco-macorizano, estos cuadros que ustedes ven aquí en el rescate de las fotografías de nuestra original ciudad. Cuando instalamos internet a las diferentes escuelas, a la UAS en el Cinto San Francisco, al Parque Duarte, que en unos días ya tendremos internet y que lo tenemos en prueba, cuando licitamos las obras para los jóvenes que salen de las dos universidades, cuando hacemos acuerdos con la Universidad Católica Nordestana para brindar proyectos y con educación a través del minero, estamos trabajando en el renglón género, salud y deporte. Así se construye la patria, así se fortalece la ciudad, así se desarrollan los pueblos. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!